Vamos a iniciar nuestro programa de hoy dialogando con el ingeniero José Vilariño que es el coordinador del programa de reconversión de áreas tabacaleras dependientes del Ministerio de Agricultura de la Nación y estuvieron reunidos junto a los representantes de la Federación de Productores Tabacaleros y Legisladores Nacionales con el Ministro de Agricultura, el ingeniero Julián Domínguez. Una segunda reunión que en realidad primero hicimos con representantes gremiales de todas las provincias tabacaleras a través de la Federación Argentina de Tabaco con el secretario Martial Astani y luego hicimos una reunión con el Ministro Julián Domínguez donde allí ya participaron aparte de representantes de los productores participaron legisladores nacionales de Salta, Conjú y Misiones, tanto senadores como diputados y bueno, un poco preocupado por la perspectiva económica del sector sobre todo el acompañamiento en la discusión de los precios que se está haciendo de manera que bueno, en un año de dificultades que todos sabemos como los insumos en dólares han crecido, sobre todo los fertilizantes, etc. como ahora para darle mayor rentabilidad al sector, bueno, se logren, como nosotros decimos, repartir los esfuerzos, un poco los productores pero también un poco los compradores, los exportadores. Bueno, el gobierno ha decidido reeditar una mesa de trabajo, nos va a poner en agenda todos los temas y bueno, el Ministro obviamente conocedor porque conoce y ha estado acá en Salta en varias oportunidades, conocedor de la importancia que tiene la producción tabacalera, le ha dado algunas recomendaciones tendientes sobre todo a sensibilizar en estos momentos, viste, que hay fuerte discusión con el acuerdo con el fondo, reordenamiento de presupuestos, etc., que sensibilicen y les pidió que se junten con el Ministerio de Economía, que se junten con el jefe de gabinete que también es tucumano, que también conoce el sector, pero bueno, que le pidió un poco más de activismo en el sentido para que vean la importancia que tiene el sector, no solo por las manos de obra y por las divisas que genera el país, sino por la importancia que tiene hoy en la comercialización sobre todo las cooperativas, porque las cooperativas así como hoy venden las mejores calidades también compran el tabaco de menor calidad, que generalmente corresponde a los productores más chicos que no tienen tierra, que la riendan, que no tienen la maquinaria, que tienen que hacer servicios, que no tienen esto, tienen que esperar el tiempo, y entonces es el rol que es muy importante, él les dijo que eso que ellos tienen que tomarlo como bandera, y un poco se comprometió a acompañarlos en eso, y sobre todo también a reinstalar esta mesa de tabaco para que logremos, Jorge, plantear un plan estratégico del tabaco, que también tenga como vinulmbramiento no solo el tema del tabaco para cigarrillos, sino los otros usos que pueda tener el tabaco, y eso es muy importante para darle una diversidad en su uso. Bueno, el planteo también del sector ha sido justamente determinar que la actividad tabacalera es una actividad agroindustrial, y eso ya también, de alguna forma, tiene un tratamiento especial en cuanto a los derechos de exportación. Sí, sí, eso han planteado, nosotros hemos quedado en estudiar, obviamente, tanto el secretario como el ministro les han dicho que coinciden en el planteo, que lo mejor no es la oportunidad, justamente ahora están discutiendo justamente la meta del déficit fiscal, pero de todas maneras han decidido acompañar esto en el sentido, primero, de fijar precios de referencia internacionales, que esto es importante, por eso es importante, y les sugirió que si ellos quieren invitar a la mesa de precios a la nación, que tiene buena información y puede conseguir estos precios de referencia internacionales, pueden ayudarlo en la discusión, porque así como estas mismas empresas que compran el tabaco acá en la Argentina, también lo compran en Brasil y en otro lugar, y cómo pagan un precio en un lugar y pagan en otro, en otro lugar donde no existe el fondo. Bueno, sí, el tipo de cosas que ellos lo han tomado como una buena iniciativa, así que nosotros creo que pronto vamos a constituir esa mesa de trabajo donde vamos a poner un montón de temas y lo vamos a trabajar técnicamente y buscar la oportunidad política para que esto pueda prosperar y sobre todo ver cómo en esta emergencia podamos tener una salida. Es bueno lo que ha pasado ya con el burley, que ha cerrado en Misiones, ha cerrado con un 50%, un numerito bastante arriba de lo que se esperaba, y creo que sobre todo para atemperar la competencia informal que están teniendo con Brasil, y bueno, esto me parece que es un indicativo también para que los productores tabacaleros de Salta y Jujuy, cuando están discutiendo el precio de Virginia y con el acompañamiento de la provincia, puedan también tener un aumento significativo de manera de, como nosotros decimos siempre, soportar los esfuerzos de manera equilibrada, así como lo soporta el productor, también lo soporten quienes comercializan y exportan este producto.